Hola, muy buenas, soy José Vizcayos y os traigo el fastículo número 30 de la colección de Pegasos. En este caso es un Pegaso 1095 LDR de Capitonea de Mudanzas Ángel Zaragoza de 1968. Historia de Mudanzas Ángel Zaragoza. Realizó su primera mudanza en el otoño 1960. Sus comienzos tuvieron que ver con el traslado de los trabajadores que participaron en la construcción de la presa del Grado. Y al poco tiempo ganó el contrato para trasladar el mobiliario y los enseres de los trabajadores de la azucarera de Monzón que, tras el cierre, fueron destinados a Jerez de la Frontera. Por aquel entonces ya disponía de un furgón metálico con tapizado interior y cabina de seis plazas. Pues era frecuente que los clientes también viajaran en el camión. Aquel vehículo, un Ebro de la serie C, fue el primer furgón Capitone que circuló por las carreteras del Alto Aragón. Tenía unos 25 metros cúbicos de capacidad que no en pocas ocasiones eran suficientes para transportar el Ajo Aguar de las dos familias. En 1969 adquirió la primera de una serie de tres unidades de furgones construidos por Toribio y Facundo en Segovia bajo licencia Acremán. Aquellos furgones con aspectos de autobús ofrecieron una estanqueidad y rigidez extraordinarios, lo que le permitió prestar servicios hasta bien entrados los 90. Cuando la aparición de las cabinas abatibles modernas supuso una alternativa mejor. En aquel mismo año Ángel Zaragoza amplió su servicio al terreno de las mudanzas internacionales. En 1977 anionó a su flota un remolque de 36 metros cúbicos, que aumentaba la eficiencia en servicios de gran volumen y larga distancia. Y en 1980 inauguró el primer guardamuebles propio. En 1985, tras el fallecimiento de su fundador, la segunda generación de la familia asumió la dirección de la empresa. En aquel verano adquirimos nuestro primer ordenador personal, desarrollando aplicaciones propias en DevBase 2 y Basic para la gestión administrativa y comercial. En la primavera de 1987 aprovechamos un viaje a París, pasaron por el almacén FMD, donde incorporaron a su equipo las maletas de Mecrín y el sistema de alveolos de espuma para embalaje de cristalería, en aquellos momentos desconocidos en España. En 1990 fueron la primera empresa española en disponer de un elevador GEDA 200, que adquirieron directamente antes de que la prestigiosa marca nombrara importador en España. Y desde 2004 contaron con un furgón de gran capacidad dotado de suspensión neumática, también el primero y hasta el momento el único del Alto Aragón. Es una empresa que ha sido pionera en muchas cosas y les apasiona tanto su trabajo que continúan mejorándolo constantemente. Las dimensiones son paso de distancia entre ejes de 4.500 milímetros, vía anterior en el suelo de 1.912 milímetros, vía posterior de 1.826 milímetros, longitud total de 7.420 milímetros, ancho máximo del vehículo de 2.415 milímetros, altura máxima de 2.507 milímetros, peso máximo autorizado de 16.000 kilómetros. El motor es un 90-20, es un cinclo de 4 tiempos, diésel de sistema de inyección directa, de 6 cilindros en línea, diámetro y carrera de 107,25 x 120,65 milímetros, cilindrada total de 6.550 centímetros cúbicos, relación de compresión 16-1, potencia máxima de 125 caballos a 2.400 revoluciones por minuto, par máximo de 41,5 miligramos a 1.600 revoluciones por minuto, consumo específico de 165-163 gramos caballo a la hora y peso sin aceite ni agua de 540 kilogramos. Espero que os haya gustado, darle a like, si tenéis alguna duda o pregunta no dudéis en preguntar, corresponderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook en Dioramas y Maquetas Villaguerra, en Instagram, en Diorama y Maquetas Villaguerra, y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora en la tienda de Kekas, que os dejaré en la descripción del vídeo, las direcciones de Facebook, Instagram y de la tienda. ¡Adiós!